¡Venga para acá, Luis Neurosis! ¡Aplausos para Luis Neurosis! ¡Muestre la espalda! ¡Por favor, muestre la espalda! ¡A ver! Para que vean que esto fue real. Y cuando jugamos verde y rojo, Chávez. ¡No se mueva! ¡Wow! ¡Oh! ¿Te gustó, Neurosis? ¡Sus pompitas! Fíjate que es una experiencia que... Es una experiencia que nunca había... Se siente... ¡Ay, hijo de Dios! ¡Wow! ¡Sigue montada! ¡No, es que acá los traigo! ¡Gracias, Kareli! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Todo lo que aguantó por un pico! ¡Todo lo que aguantó! ¡Le di un beso! ¡Eso no iba en el baile! ¡No se va a lavar la boca! ¡Otro! ¡Que van a pegar! ¡Que van a pegar! ¡Otro! ¡Y ahora el video de ellos!